Ese terreno, como con UNASUR, también se sospecha que puede haber un contagio ideológico de modelos que sean distintos a los que el Perú aspira a definir. Lo que tenemos en UNASUR nosotros es un bloque de naciones sudamericanas que hoy día tiene un dinamismo mayor que la misma OEA, sobre todo para la resolución de conflictos, donde prácticamente UNASUR ha puesto la pauta, en el caso de Paraguay, es el que ha puesto la pauta y se ha respetado eso. Creemos nosotros que uno de los grandes aportes que puede hacer UNASUR es buscar un mecanismo de poder trabajar de manera conjunta el bloque MERCOSUR con CAN, que como entenderás son bloques distintos porque en MERCOSUR son países que básicamente no tienen tratados de libre comercio. Así es. Y en la CAN tenemos países con TLCs y países no con TLCs. Entonces el reto es cómo podemos hacer que converjan estos dos bloques y mejorar las condiciones de ambos. Igualmente el acuerdo del Arco del Pacífico, donde no es un bloque ideológico. Para nosotros participar en ese bloque fue la condición fundamental, que es un bloque comercial, económico, pero no ideológico. Pero lo mismo podríamos decir también de UNASUR. O sea, estos son bloques que no tienen por qué ser ideológicos. Pero es un bloque que sí tiene una connotación también política de unidad regional, donde obviamente hay países que tienen posiciones distintas a otros, pero buscamos unificar esas posiciones. Hacer de puente. Permítame, presidente, volver a la dura y a veces ingrata realidad local. Porque hay una preocupación central hoy en los ciudadanos del Perú, que es la seguridad ciudadana. Usted asumió esa responsabilidad encabezando un Consejo Nacional de Seguridad. Pero esa seguridad general que tiene que ver con la delincuencia común tiene un foco de atención principal, que es el rezago senderista que hace sus apariciones en el FLAE. ¿Qué le hace falta a la Fuerza Armada para derrotar a este rezago del senderismo, a este residuo del senderismo, digamos así? Yo diría, ¿qué nos hace falta a los peruanos o al Perú para derrotar esto? Primero, poner en práctica lo que decimos, que es la unidad. Todos estamos unidos para combatir el terrorismo. Pero cuando las cosas se ponen calientes, cuando la Fuerza Armada actúa, tenemos sectores muy cuestionadores y que muchas veces lo que hacen es dar un mal mensaje a la Fuerza Armada. Por ejemplo, en el último caso, que ha sido la operación Ranrapata, no se ha entendido el real problema que hay. Lo que hemos encontrado nosotros es, primero, que durante muchos años atrás el Estado ha tenido una política del avestruz. No ha querido ver el problema ya y en la práctica ha sido una política de status quo, en el cual del río para un lado se mantienen las huestas terroristas y del río para el otro lado el Estado de Derecho. Y mientras ninguno cruza el río, no pasa nada, no hay ningún problema y de esa manera nos evitamos problemas y nos olvidamos que hay un territorio de miles de kilómetros cuadrados que se llama Braen y que... Que se le está entregando a... Así es, y que pertenece a cuatro regiones, en las cuales las cuatro regiones, como no hay Estado de Derecho, no invierten allí. Entonces es un terreno que en la práctica el Estado no controla. Así ha sido. Cuando nosotros hemos llegado allí, habían dos cosas. O mantener esa política o más bien recuperar el Braen. Nosotros y yo como militar no puedo aceptar esa política. Es inaceptable para mí, así que tenemos que ir a recuperar el Braen. Como ya hemos recuperado el Alto Guayaga. Acuérdense que hace poco logramos la captura del último mando histórico del Sendero Luminoso y hemos desarticulado, hemos sacado todas esas semillitas que habían dejado y hoy día estamos colocando Banco de la Nación, estamos colocando comisarías donde no habían comisarías y estamos proyectando los puentes que deben unirlas a través del Guayaga a los diferentes poblados que antes no tenían ni siquiera puente. Y después de la inacción de tantos años que usted ha escrito, no se puede pretender tener resultados en lo inmediato. Pero en lo que se refiere a seguridad ciudadana, ya dejando el tema del terrorismo a un lado. Hemos visto esta semana al primer ministro Jiménez Mayor encabezar, digamos, lo que yo creo que es un plan piloto, aunque no se le quiera llamar así, en Trujillo, con dinóes, con personal muy capacitado. ¿Cómo extender eso a todo el país? Aquí también la seguridad ciudadana, si bien es cierto, es un tema que nos preocupa a todos y yo mismo he participado en estos consejos de seguridad ciudadana, es un tema que fundamentalmente recae en los alcaldes, porque la seguridad ciudadana no es la seguridad nacional. La seguridad nacional es un problema de Estado. ¿Pero no se le puede atribuir al alcalde la responsabilidad si es que no se le da una cierta autoridad sobre el comisario? O por lo menos que trabajen en común, de común acuerdo. Eso es cierto, porque los problemas de seguridad ciudadana no son los mismos en la Molina que en la Victoria. Son distintos. Entonces, cada alcalde sabe cuál es realmente su problema en seguridad ciudadana. Y el otro tema, que es lo que has dicho, es que efectivamente la relación entre el alcalde y la policía no es clara. De tal manera que en la práctica, como me dijo una vez un alcalde, me dijo, mira, yo me preocupo, los alcaldes quieren su reelección, en la mayoría. Y para hacer su reelección se preocupan en lo que pueden administrar, que son parques, veredas, limpieza, servicio al vecino, etc. Pero seguridad ciudadana no puede comandar al policía, a la comisaría. La policía tiene su propio canal de comando y el alcalde no. Entonces, el alcalde lo que hace es, tiene su serenazgo. Pero el serenazgo no puede capturar ni usa armas de guerra. Y en la práctica, ellos mismos me dicen, están persiguiendo a un delincuente, el delincuente sale de la jurisdicción distrital y hasta ahí no más llega. Entonces, nosotros hubiéramos querido delegación de facultades en el tema de seguridad ciudadana. Hoy día, en el mismo Congreso de la República, hay más de 70 proyectos que se hizo en la Comisión de Seguridad Ciudadana con Renzo Reyardo cuando han sido aprobados por el Congreso. Y nosotros hemos mandado proyectos como, por ejemplo, permitir que el policía pueda mantener su pensión y trabajar en el tema de seguridad ciudadana. O sea, el tema de la doble percepción, que solo se permite en educación, que se permite en seguridad ciudadana. Eso hasta ahora no ha sido aprobado en el Congreso. Ahora bien, como no hubo consenso en el Congreso para que nos deleguen las facultades de seguridad ciudadana, retiramos ese pedido. Pero, hoy día, lo que estamos estudiando es crear una dirección nacional en la policía, en el tema de seguridad ciudadana, que sí pueda trabajar directamente con el alcalde y que el alcalde tenga, de alguna manera, injerencia en sus cambios de colocación en parte de su carrera. Porque si no, no va a poder trabajar. Eso es importante. Lo otro que es importante es el tema de unificar, homologar los sistemas de comunicación que tiene la policía con los municipios, las cámaras de video y una serie de equipos más de modernización de la policía. Necesitamos también 30.000 policías más, porque el Perú ha crecido, las ciudades han crecido y la policía, más bien, en vez de crecer, ha decrecido. Entonces, hemos planteado, para este año, debemos aumentar el efectivo de policías en 8.000 y gradualmente vamos a llegar al nivel de 30.000 para completar las comisarías en los asentamientos humanos. No es una actividad, sino calidad, ¿no? Sí. Una formación de calidad en todo sentido. Por eso también, ya probablemente en un máximo 60 días estamos sacando ya la nueva escala remunerativa y pensionaria del personal policial y del personal militar. Eso, porque también tenemos que ver el problema económico de nuestra policía. Efectivamente, ha habido también algunos retrasos en compras. Evidentemente, cuando hay cambios de ministros, eso también retrasa la ejecución, la buena marcha de un ministerio, ¿no? Yo quiero insistir, presidente, en los problemas, hasta ahora los diagnósticos y los intentos de resolución que usted ha planteado son importantes e interesantes. Pero, sin embargo, desde el punto de vista de la sensación general de la población todavía hay esa sensación de que hay cosas que no se concretan, no se realizan, se frenan o se deja hacer, como es el caso de las huelgas y de los problemas sociales, se deja hacer y no se interviene. ¿Cuáles serían en su concepto los temas en los cuales usted siente que todavía el gobierno no ha actuado a plenitud? Ha tenido frenos, ha tenido dudas, ha encontrado contrastes, en fin, en la propia población, resistencias, ¿no? Vuelvo al tema de Conga, en el sentido de que allí hemos visto con toda claridad que el Estado no ha podido, no obstante todo el esfuerzo en pos del diálogo y tal, hacer sentir su presencia. Usted me va a decir seguramente también que hay fallas de comunicación, de hecho las hay. O sea, ¿cuáles son los factores que determinan que todavía la población no perciba que el Estado está trabajando con comodidad y a plenitud? Bueno, primero es dos temas que tocamos, ¿no? Un Estado que se movía en dos péndulos, en un péndulo, ¿no? En un extremo el Estado fuerte y otro el Estado prácticamente inexistente, en el cual con la ley de descentralización se le ha quitado una serie de facultades del Estado para materializar políticas de Estado en la misma región. Bueno, entonces en la práctica se crean regiones en claves. Para bien, cuando el gobierno regional trabaja de la mano con el gobierno central. Para mal, cuando el gobierno regional no trabaja con el gobierno central, ni siquiera con sus alcaldes. Entonces, lo que encontramos es que dentro de las regiones una presencia muy débil del Estado, que debieran ser los gobernadores, pero los gobernadores tampoco, por las pocas funciones que se le dan, son el representante real del gobierno. Entonces, al final, el problema de una región es directamente con el gobierno central y no hay una instancia del gobierno central allá en la región. Ese es un problema propio del tema de la descentralización, porque si no tendríamos nosotros al director regional de salud, educación, agricultura y otros ministerios que podrían demostrar allá las cosas que se van a hacer a través de políticas de Estado. En segundo lugar, lo que tenemos es que desde hace muchos años, desde que el Perú nace a la República, nace como un país minero con conflictos sociales con las comunidades que se dedicaban a la agricultura. Hoy día esos conflictos se han agudizado más porque tenemos una minería moderna del siglo XXI con tecnología de punta frente a economías locales bastante artesanales o atrasadas, como es la agricultura. ¿Por qué se debe eso? Porque en la práctica la minería da más plata que la agricultura. Y en el Perú se ha constituido así un país minero. Por eso es que en el escudo nacional tienes la cornucopia de oro. ¿Qué es lo que ha pasado allí? Que el Estado no le ha dado importancia a estas regiones del país donde sale el mineral porque para el Estado oligárquico, gamonal del pasado esa población no era importante. Y tal es así que se ha creado un abismo de desigualdad que es lo que genera el conflicto. Entonces, en la práctica tenemos una costa moderna conectada por una carretera, por puertos, por aeropuertos, etc. Y con uno de los mares más ricos del mundo que vive también a expensas de la sierra y de la selva, que es la que les proveen los alimentos, etc. Por eso que la importancia de la carretera central y de algunas carreteras de penetración hacia la Amazonía es a la sierra. Y con una poca infraestructura que permita más articulación. Y una sierra y una selva que se han convertido en despensa de la costa. Los proyectos de desarrollo hídrico, de agroexportación que se da en la costa son derivaciones de aguas de la cuenca del Atlántico hacia el Pacífico, como es el caso de Olmos, Alto Piura, etc. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer es generar confianza. En el caso de Ponga, nosotros... Eso es lo que todavía no está ocurriendo. Claro. Nosotros, lo que yo dije en Cajamarca, en Bambamarca y Selendín, primero es el agua. Si me van a escoger entre el agua y el oro, yo tomo el agua. Pero yo creo, como jefe de Estado, que podemos tener las dos cosas, el agua y el oro, no el agua o el oro. El agua y el oro es una posición extremista, antihistórica y antinacional, porque el Perú está viviendo del oro. Si no, no tendrías ni siquiera ese adorno. Y no tendrías celular, nada de esas cosas, porque todo eso viene de los recursos de la minería. Lo que nosotros hacemos... Tenemos que hacer una pausa, presidente, y ahí ya vamos a hacer un poco el análisis sectorial. A ver, qué está ocurriendo en agricultura, qué está ocurriendo en minería, en defensa medioambiental, etc. Una pausa.